Enferma estoy de amor Enferma estoy de amor Enferma estoy de amor Enferma estoy de amor Allá va, allá va, allá va Al calvario, el carpintero A los montes sube a orar, por los hombres va a clamar Pero por su ocupación lo van a crucificar Allá va, allá va, allá va Con su cruz el carpintero, con su cruz el carpintero Ganó mi amor, con sangre que derramó Y por su cruz el carpintero, con su cruz el carpintero Allá va, allá va, allá va 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 Allá va, allá va Allá va, allá va Allá va, allá va, allá va